André Carrillo, un día después de brillar en la goleada por 5 a 0 sobre el Al Shabak, por la vigésimo primera jornada de la Liga Profesional Saudí, llegó al entrenamiento del Al Gilal con una camiseta de la selección peruana. En un video compartido en redes sociales se observa la culebra con la cazaquilla del representativo nacional en su mano izquierda. Luego de anotar un gol y dar una genial asistencia, el futbolista peruano volvió a los entrenamientos del Al Gilal pensando en el partido del día lunes 21 ante Al Názar, válido por los cuartos de final de la Copa del Rey de Campeones. El partido ante el equipo dirigido por el argentino Miguel Ángel Ruso se jugará desde las 10 y 25 a.m. hora peruana. André Carrillo hoy puede disfrutar de muchas comodidades gracias a su talento para el fútbol y haber brillado en la selección peruana, pero mucho antes de ser la estrella que es en la actualidad, tenía que ganarse el dinero de la manera más honrada, a tal punto que vendía canchita en el circo de Timoteo. Ricardo Bonilla, quien le da la vida a Timoteo, vivía frente a la casa de la madrina de mi hermano, que estaba a tres cuadras de mi casa y un día le preguntó a mi mamá si quería ir a vender canchita afuera del circo. Dijo la culebra, mi mamá fue a chambear en esos tiempos donde se necesitaba todo, todo sumaba y mi mamá en vez de llamar a alguien como un asistente que la pudiera ayudar, nos dijo si queríamos ayudar y mi hermano y yo íbamos al circo, agregó el seleccionado. Nos enseñaron a hacer la canchita y el algodón de azúcar, hubo un tiempo en que la venta no estaba tan bien y la dueña del circo nos dijo que teníamos que vender adentro, al principio no queríamos porroche, pero nos dijo que podíamos vender a más precio y al toque aceptamos, narró el jugador. Sobre las ganancias, Carrillo tenía un ingreso muy moderado, tal es así que si llevaba 20 soles a su casa, terminaba muy contento, ya que era demasiado para la fecha. Si ganaba 20 soles al día, era una fortuna, contó André Carrillo.